Eh, bros, uno, tres vueltas. ¡Un, dos, tres! ¡A ver, silencio! Mira, putita, ponte a bailar en tanjones o si no te pongo como un animador con las pompones. Tu madre era diabética y te dejó porque te dijo ¡Hijo, me voy a comprar pompones! ¿Ya uno? Ah, esa uno, perdón. ¡Abra, bro! En tres, dos, uno, cántalos. Ya no le tires, gordo de mi compañero, cacho zorra porque sabes, soy poli que te pega con la zorra. Lo mío es el rap, lo tuyo, cuerpo rotonda. Él parece ser bival fusionado con un snorlax. ¡Ey! ¡Cállate, chihuahua! Yo pensaba que en Alicante no se las pensaban y también pensaba que tú de gordo no tirarías bala. Tu sueño es ser para las tías muy sexy, pero te lo demuestro, mi hermano, porque tú eres muy imbécil. Me tiras de a mí, tú, gordo imbécil. Es como que André Gómez quiera dar clases de fútbol a Messi. Una cosa te digo, pero ¿qué me estás contando? No es el Messi, el Mesías. Ahora te pone la sentencia. Tú eres un bebé abandonado que han dejado y han tirado de un puto puente de Venecia. De un puente de Venecia son los canales, no puentes. Porque sabes, chaval, que en el frito eres un mierda. Yo entro en tu nevera que ha hecho mierda y tú con ese cuerpo no acabes ni en tres camiones cisterna. Y tu madre tiró del bate. Esa fue su forma de abandonarte. Enano turullo, tienes las orejas que tapan veinte cranes. Cuántas que te agaches, que me comas los cojones. Te lo estoy explicando como quiero siempre. Ya empasiona el que de ganar al Juárez y al Iron Brother por llamar a la Blanca que sea ejemplo de tener fe en vuestras religiones. Mira, lo siento, no te soporto. Son los canales, pero si no puedes un puente ¿cómo pasas de un lado a otro? No tienes opciones. Tu madre te parió y te pensó que eran los tampones. Si no eran los tampones, no quiero ver porque vengo de Alicante para esta puta joder. Si no hay puente, ¿cómo pasaré joder? Me lo estás diciendo en medio del mar a Michael Fenn. Viene el Alicante y representa. No te metas con él. Eres el primer hombre de veinte con metro treinta. Bro, lo pasaste mal en la medición. ¿Qué medición? En serio, te lo voy a explicar. Ahora sí que vas a adelgazar, pero de ansiedad. Tú te caíste del cielo hasta el suelo y con la explosión se creó el canal de Panamá. ¡Pasa cabrón, Isikó! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Pasa cabrón, Isikó! ¡Pasa cabrón, Isikó! Muy buenas